En el día de ayer y en el Salón Blanco de la Casa Rosada asumió la flamante Ministra de Cultura, Teresa Parodi y después habló con 360 TV. Esto nos dijo, mirá. ¿Lo esperabas? No, fue una sorpresa para mí, pero creo que la gran noticia del día es la creación del Ministerio de Cultura de la Nación. Creo que eso es extraordinario y estoy muy emocionada y honrada de que la Presidenta haya pensado que yo puedo trabajar desde allí para seguir haciendo la gestión cultural, que ya lleva adelante este gobierno y que vamos a seguir profundizando. ¿Qué ministerio imaginás? Un ministerio de puertas abiertas, con las mismas políticas que ya están más profundizadas, inclusive para que sea más visible la maravillosa diversidad cultural que tiene la Argentina. ¿Cuándo te llamaron y cómo te enteraste? Bueno, me llamaron, la señora Presidenta me llamó anoche y me dijo que asumía hoy. ¿No te dio miedo? No, no me dio miedo, porque ser parte de un gabinete y de un gobierno como el de Cristina Kirchner, al que adhiero desde el primer momento, me daba la seguridad y la certeza de que iba a poder trabajar de verdad en esta construcción colectiva que ella viene llevando adelante maravillosamente. Es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad hermosa. Y no veo la hora de empezar a trabajar. Es una reafirmación de una idea de reconstruir la cultura de este país. Fue muy devastada. Pero básicamente es poner a alguien que es 100% genuino, transparente, con un pensamiento claro, luminoso y positivo. Pero además ordenado. O sea, es una persona muy centrada, es una persona muy capacitada y sobre todo es una persona que solo puede generar cosas buenas. Para nosotros es un honor, es una mujer que merece este cargo, el país merece este cargo. Yo sé que va a ser mucho por la cultura, va a ser mucho por nuestra música. Es una mujer humilde, que sabe mucho, muy inteligente. La queremos, la amamos. Yo hace 27 años que soy amigo de ella, así que imaginate para mí lo que significa este día de hoy.